¡Aprende con Eddy! ¿Qué haces mirando al cielo, Eddy? Vale, ya entiendo. ¿Estás buscando un arcoiris? Pero los arcoiris no salen así porque sí. Para eso necesitaríamos que salga el sol mientras llueve. Aunque yo sé unos cuantos experimentos para crear arcoiris sin necesidad de que llueva. Por ejemplo, una forma muy simple de crear un arcoiris es usando una manguera. Y si el sol da directamente en el agua, se formará un pequeño arcoiris. Voy a llamar al señor sol. ¡Señor sol! ¿Nos ayudas a crear un arcoiris? ¿Lo ves, Eddy? Cuando los rayos del sol refractan en el agua, se crea un arcoiris. La refracción se produce porque el agua hace que cambie la dirección de los rayos. Y como la luz pasa por distintas densidades, genera los colores del arcoiris. Es igual que cuando sale el arcoiris al llover y al hacer sol. ¡Gracias, señor sol! ¡Hasta la próxima! Si quieres, puedo enseñarte más formas de crear arcoiris. ¡Genial! ¡Nos vamos al taller! Usando CDs, podemos conseguir crear arcoiris de distintas maneras. La primera que te voy a enseñar es muy divertida. ¡Observa! Primero ponemos un CD encima de una mesa. Y ahora tenemos que quitar la impresión del CD. Para ello usamos cinta adhesiva. Y una vez cubierto el CD, con solo arrancarla, nos llevaremos el color gracias al pegamento de la cinta. Así conseguiremos un CD transparente. El siguiente paso es echar un poco de pegamento en la circunferencia central. Y por último, pegaremos un trozo de papel de aluminio para tapar el agujero. ¡Ya tenemos el CD preparado! Pero necesitamos otro trozo de papel de aluminio. Este servirá para cubrir la luz de la lámpara. Pero debemos hacerle un agujerito, para que la luz de la bombilla pueda pasar por él. ¡Bien, Eddy! ¡Ya nos falta poco para crear el segundo arcoiris! Cubrimos el capuchón de la lámpara con el papel de aluminio agujereado. Apagamos la luz. Encendemos la lámpara. Cogemos el CD. Lo ponemos en la dirección de la luz y... ¡Tarán! ¡Hemos creado un arcoiris en un CD! ¿Quieres aprender otras formas de crear arcoiris? ¡Genial! El siguiente experimento lo haremos en la habitación. Este experimento es muy sencillo. Metemos un pequeño espejo en un vaso transparente con agua. Apagamos la luz. Cogemos la linterna. Y la encendemos y proyectamos su luz sobre el espejo. ¿A qué es genial? ¡Por último! ¡Tengo una súper sorpresa para ti! ¡Te había prometido más arcoiris hechos con CDs! ¡Pues ya verás qué manualidad más preciosa he creado en el salón! ¡Increíble, ¿verdad? Simplemente colgando CDs y dejando que les dé la luz por la ventana... ¡Conseguimos este efecto tan maravilloso! ¡Enhorabuena, Eddy! ¡Ya has aprendido a crear arcoiris! ¡Jajaja! Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. ¡Ah! Y también puedes hablar con Eddy escribiéndole a aprendeconeddy.com.tv ¡Seguro que le encanta! ¡Jajaja! ¡Espera! ¡Ehe! ¡Suscríbete al canal!